Hola buenas, ¿cómo están? Yo soy Alicia y bienvenidas. El día de hoy les traigo esta propuesta de maquillaje utilizando la paleta de Soeva Warm Spectrum Warm Es esta bellecita de aquí, vean Estos son los colores que trae la paleta, son 15 tonos Es una paleta que está súper súper linda, me hace muchísima ilusión probarla porque es la primera cosita que tengo de Soeva, la primera paleta de Soeva que tengo y me hacía muchísima ilusión tenerla Así que si quieres ver cómo recreé este ojito, ojito utilizando la paleta de Soeva Warm Spectrum mi opinión sobre esta paleta, swatches y demás cositas sigue viendo este video Quiero empezar contándoles del empaque El empaque es así súper suavecito es como que esto es mega, mega suave y puede estar aquí un rato Me gusta muchísimo, es de cartón duro La paleta es de cartón duro La verdad es que me gusta este tipo de paletas porque es como que muy compacta Me hubiera encantado que trajera espejo porque siempre estoy como que utilizo mucho el espejo en las paletas Esta no la trae, pero bueno Vamos a ver cada uno de los tonos mucho más de cerca a continuación Los colores pigmentan wow Este tono de aquí es bastante curioso porque si lo ven así parece verde pero luego aquí en el swatch se ve como que tiene destellos verdes algo rojizos y marrón No sé, el swatch me ha sorprendido mucho porque no lo había usado Como habrán visto los ojos son bastante pigmentados Si bien es cierto, tal vez en los swatches como que no se plasmen tan bien y por eso es que también les dejo esto que los swatches no son un reflejo exacto de como es que pigmentan en el párpado Y bueno bellezas, ahora vamos a pasar al ojito ojito y luego les doy mi opinión final con respecto a esta paleta Ya apliqué la prebase de sombras I Love Stay de Essence Ya la tengo aplicada y como ven aquí ya se me está formando porque aún no lo sello con sombra Así que voy a tomar este tono de aquí que es el 140 Es el tono más clarito y vamos a ver la pigmentación Wow, es súper pigmentado Con esta brochita plana voy a tomar el color Se pigmenta un montón Como ven aquí ya se me está empezando a marcar un poco porque si no lo sello mi párpado es graso y pasa que se marca Así que de una vez Tiene una muy buena pigmentación Creo que tiene algún destellito La verdad es que cuando hice el swatch no lo vi pero bueno ya lo sellamos así con esto Así ya lo tengo aplicado y a mí me gusta utilizar esta brochita luego y como que voy quitando si es que hay un poco de exceso de producto aunque primero lo compacto muy bien la sombra y ya luego hago esto así como barriendo por si hay exceso de producto y así es como se ve ya el párpado listo para aplicar sombras Como tono de transición voy a tomar WR 040 Este tono de maranjita está muy bonito Vamos a ver que tal pigmenta Y wow, está bien Tiene muy buena pigmentación Un swatch No, pigmenta muy bien Y vamos a ver como es que pigmenta en el párpado Voy a utilizar la brochita de Eye Hair Makeup de su colección de unicornio Voy a quitar el exceso y vamos a empezar a marcar desde aquí Marco desde aquí y luego hago movimientos de vaivén y lo voy subiendo así haciendo círculos La pigmentación es brutal No he tenido ni esfuerzo para difuminarla Ya la veo súper difuminada y se ve muy bonita Voy a tomar esta brochita de Vetter que es mucho más sueltita y voy a tomar producto y lo voy a difuminar así Como esta brocha es más suelta difumina así más rápido Más que nada para para aplicar el color más rápido Voy a tomar esta brocha Vean qué bonito color Me encanta Esta parte siempre la dejo libre para aplicar un color que me dé luminosidad en el arco No me demoré nada en difuminarla Para dar intensidad a la cuenca voy a aplicar el 060 Este tono de aquí marrón Vamos a ver que tal pigmenta Las sombras están intactas Wow Qué color más más bonito Y wow me encanta Están viendo que las sombras están completamente intactas no las he usado Así que quería hacerles como que los swatches de los colores que use para que si no tienen la paleta puedan usar unos tonos parecidos Vean Así es como pigmenta en la piel Muy bonito el tono Voy a utilizar esta brocha que es mucho más pequeñita Voy a aplicarlo aquí marcando como la V Me gusta empezar aquí como que cortando un poco el párpado aquí y luego hago aquí la V Como esta brocha es más pequeñita me da mayor precisión Voy extendiendo Se ve muy bonito el color Espero que la cámara pueda captarlo Da mucho gusto como es que se está difuminando la sombra Así que lo voy a llevar casi al inicio Hasta ahí están los ojos Me gusta como se ve La verdad es que se ve súper bonito el color Los colores se han difuminado genial No tenía que hacer mucho Vi este color de aquí que se llama WR070 y me llamó muchísimo la atención además que creo que con el naranjita Vamos a hacer el swatch Y así es como pigmenta Wow Tiene una muy buena pigmentación Así es como hace el swatch Tal vez no se note mucho pero la verdad es que sí que pigmenta El color tal cual está Tiene unos destellitos en dorado que se ven muy muy lindos Primero voy a tomarlo así tal cual está en la paleta con esa brochita plana Vean así es como pigmenta en la brocha Y así es como pigmenta en el párpado La verdad es que pigmenta bastante bien Pero ahora que lo estoy viendo quisiera que quedara como que más limpia esa zona Así que voy a aplicar un poquito de corrector Más que nada para que se vea mucho más limpio el color Pero de que pigmenta pigmenta bastante bien Así tal cual voy a aplicar el corrector Esto es más que nada voy a ir aplicando de a poquitos Sí, ya tengo la zona mucho más limpia y me gusta porque se va a ver mucho mejor también el color Tengo el color Aquí está Y voy a aplicarlo a toquecitos Y luego lo voy a aplicar con el dedo Vean que bonito sabe el tono Espero que se pueda ver bien Tiene destellos en dorado La combinación me gusta porque el naranjita le va perfecto Me voy a aplicar una pizquita del tono 030 Es el color negro que trae la paleta y vean esto Ni siquiera lo he apoyado mucho Y como que ¡Wow! Aquí más que nada para darle un poquito de intensidad a esta zona No me muevo de ahí Dejo el color y luego lo difumino ahí mismo Ahora voy a tomar un poquito más del tono marrón el 060 y tomo un poquito más del tono naranjita para difuminar el marroncito que puse y darle una mayor intensidad Ahora vamos a pasar a la magia del delineador Voy a utilizar este delineador de NYX Creo que está a revés Aquí Voy a utilizar el delineador de NYX Tiene esta puntita de filtro Es como una brochita pero es súper preciso No voy a delinear la línea del agua por dentro tanto superior como inferior con el delineador de Make Up For Ever Este es el XL Amo este delineador Es súper negro Ya lo he tajado un poco Pero por no estirarme mucho el ojo Es como que casi casi nada Para terminar el maquillaje de ojos voy a tomar el tono 060 que es el marroncito de la paleta y lo voy a aplicar de la parte final hasta el centro Y ahora voy a tomar el tono naranjita Y este ya lo llevo desde la parte central hasta el inicio Voy a tomar este número de sombra que es la 110 Es un color clarito Vamos a hacerle Swatch Wow La verdad es que todas pigmentan muy bien Esta tiene destellos Tiene un ligero así destello y lo voy a aplicar para iluminar el arco de las cejas Voy a tomar esta brocha que es así como en puntita Así que es un tono perlita muy muy lindo Tiene destellos Como las sombras que he usado aquí de transiciones mate entonces siento que se ve lindo Para iluminar quiero tomar este tono que es 150 Ilumina bastante lindo Con esta brochita de Red Techniques que es muy pequeñita Es un toquecito de luminosidad Y así tenemos el maquillaje de ojos terminado En este maquillaje utilicé 7 tonos y me han encantado los tonos pigmentan muy bien Se han difuminado perfectamente y eso me encanta porque casi no he tenido que hacer nada para difuminarlos Y ahora que ya vieron el ojito ojito ven que es muy fácil de recrear este maquillaje Todas las sombras me pigmentaron muy bien En sí, en líneas generales de hecho que recomiendo mucho esta paleta Tienen tonos bastante variados Tienen algunos moraditos este color negro estos tonos claritos algunos vienen con destello creo que es este el que trae destello y que utilicé para iluminar la zona del arco de la ceja me encantó Luego acá tiene dos tonos mate y me encanta que vengan tonos mate claros porque me encanta sellar porque me gusta mucho sellar el primer así que la verdad es que esta paleta tiene una muy buena combinación de colores Lo que me pareció curioso en la paleta es que los tonos vienen por números no es que traen así como nombres sino son por ejemplo esta trae la WR 010 020 30 y así hasta la 50 Tenía muchísimas ganas de usar de probar productos de Zoeva es la primera cosita que tengo de la marca Tenía muchísimas expectativas con respecto a esta paleta y las ha cumplido todas Tiene muy buena pigmentación se trabaja muy bien en el párpado se difuminan muy bien los tonos son muy lindos y si que se pasan bastante al ojo en la cajita de descripción les voy a dejar el link donde pueden comprar esta paleta si vieron la aplicación yo limpie más que nada la zona del párpado la que utilicé para el párpado móvil fue la número 100 esta sombra si que pigmenta por si sola pero como había utilizado el marrón quise limpiar esa zona y encima poner ya este tono pigmenta muy bien se ven muy lindas las sombras y bueno eso ha sido todo por el ojito ojito de hoy espero que les haya gustado ya sabes que si te gustó este video no te vayas sin dejarme tu like me ayudas muchísimo con eso en este canal hay videos nuevos todos los jueves y todos los domingos y si te gusta el contenido de mi canal me encantaría que te suscribas solo le tienes que dar click a mi rostro que está apareciendo por aquí y si te perdiste los dos últimos videos que subí te los dejo en la parte de aquí para que los veas con solo darles un click nosotras nos vemos en un próximo video bye 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 ¡Gracias!